El señor Ariel Atamaño Sí, como lo dije hace un rato, cerramos un año muy lindo de mucho aprendizaje y bueno, este premio no me lo esperaba lo tomo como un cariño enorme de la gente y de todo Jesús María Una actividad que quizá en otro momento ni se te pasa por la cabeza No, 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 hace como dije, tres años y medio atrás jamás me imaginé subirme a hacer deporte y menos en un kayak, menos poder estar en dos mundiales, un Panamericano y ahora poder conseguir el campeonato sudamericano en un kayak, jamás Así que, nada, se puede, si uno quiere y se propone, puede llegar Además supongo que más allá de lo deportivo, de conseguir logros, progresar también el progreso más allá de lo deportivo, poder caminar con las prótesis cada vez hacerlo mejor, poder andar por lugares donde antes era más complicado me parece que ese es el logro más importante Sí, siempre lo hablamos y te digo que mi misión hoy o a donde apunto siempre es caminar con las prótesis Hoy estoy con estos cortitos que les llamo yo y bueno, sigo trabajando para poder caminar con las prótesis largas pero bueno, manejarme ya sin la silla de ruedas y ser un poco más independiente de eso, creo que ese es mi logro de este año más importante y bueno, todavía me falta tomar las prótesis electrónicas así que esperemos que para el año que viene lograr eso y bueno, poder estar acá y compartir con ustedes Felicitaciones Muchísimas gracias, déjame agradecer en este premio a mi escuela de canotaje Córdoba de Córdoba, que estamos siempre a mi profe Oscar Quiroga que me acompaña a mi gendarmería nacional y a todo Jesús María que siempre está así que muchísimas gracias por estar siempre por acordarse de mí y bueno, los quiero mucho, Dios los bendiga Gracias